SADER DJ Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu presa Ya no soy una niña No compro tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme la pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme la pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Ya tienes que pagar Ya tienes que pagar Ya no soy una niña Ya no puedes jugar Ya tienes que pagar Ya tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio Sin miedo No respetas de nuevo No te mueves por nada Y te comes las ganas De verme llorar Para darle consuelo Ay si Dime, dime si tú no me quieres Para morirme la pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme la pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme la pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar, dime, dime si tú no me quieres Para morirme de perro y yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar, tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar ¿Quién es el tío? ¿Quién yo? ¿Y tú qué más vas a hacer? Y tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Zúbalo mi amor Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome No sé qué, que no estoy bien ni amada Capturó mi mente y mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Amor partí en mis sueños Él me dijo su valor Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la edición Me ha fallado el corazón Te llegó del mar como el viento Agregando olas y aliento Y con su mirada me hizo temblar Debo olvidar mis sueños Y por el peatín Y por el peatín la razón Y por el peatín la razón Y por el peatín la razón Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor Y por ti Me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Me ha fallado el corazón Por una lágrima de amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Desconvencido Con esa lágrima De amor, de amor fingido No partiré Ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir Arrepentido Por una lágrima De amor, de amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Más tú me dices Que eso no es ningún pecado Que voy a hacer Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracasado Falsaria Falsaria Tus lágrimas Ya no me engañan Por una lágrima De amor, de amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Y a tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima De amor, de amor fingido No partiré Ya no habrá olvido Aunque yo tenga Que vivir arrepentido Por una lágrima De amor, de amor fingido Yo la razón Porque he perdido Y a tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Más tú me dices Que eso no es ningún pecado Que voy a hacer Con tal descaro Hacerme el tonco Sentirme fracasado Descajada Eres parte de mi vida Faber DJ En las noches Cuando me acuesto Buscando conciliar El sueño Te adueñas De mi pensamiento Invadida Por tus recuerdos Te enredo Cuando me despierto Comienza a nacer Comienza a nacer el día Y sigues en mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te, te, te necesito Te, 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 te necesito Te, 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 te necesito Te, 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 te necesito Te rico papi En las noches Cuando me acuesto Buscando conciliar Montenar el sueño Me Te, 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 te matem Me obino Te, 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 te das Te, te next Se, te, te, te das del aire, necesito de tu presencia, necesito de tu calor, te necesito, porque sin ti yo no soy nadie, necesito que lo comprendas, necesito de tu calor. Te, te, te necesito, te, te, te necesito, te, te, te necesito. Hey tú, muchachita de mi vida, dame un beso. Hey tú, muchachita de mi vida, dame un beso. Por ella sí, mi amor siempre, te iluminé con luz de primavera. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey tú, muchachita triste, ven, dame un beso. Eso, eso, eso. Mira, nadie como tú. Sabrosito Me quise hablar y me acerqué, no sé por qué pero temblé al verla, pálida flor me sonrió, Pero su sonrisa era como una pena. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey tú, muchachita triste, ven, dame un beso. Eso, eso. Con sabor rico. Rico. Mi pequeña, siempre te amaré. Tanto escuchar tu voz, tanto mirar tus ojos, tanto sentir tu piel, no puedo ya olvidarte. Y aunque pequeña estás, es grande el sentimiento que me hizo comprender que tú eras para mí. Mi pequeño amor, nunca te olvidaré. Mi pequeño amor, nunca te olvidaré. Mi pequeño amor, a tu lado estaré. Mi pequeño amor, no llores más por mí. Mi pequeño amor, yo siempre te amaré. Dame un besito, sabrosito. Dame un beso. Eso. Cuando te conocí, no quise ni pensarlo, pero algo entre los dos, nació sin intentarlo. Quise decirte adiós, mas al mirar tus ojos, tus lágrimas de amor me atraron junto a ti, mi pequeño amor nunca te olvidaré, mi pequeño amor a tu lado estaré. Mi pequeño amor, no llores mas por ti, mi pequeño amor, yo siempre te amaré. Música Si miras mi cintura estrecha, mi boca y mis extremidades verás que estoy muy bien, bien hecha con todas las facilidades. A tu medida, a tu medida es mi amor, a tu medida, a tu medida mi corazón. Música Papito, me gusta. Música Si quieres un amor sincero, que nunca deje en ti una herida. No olvides que yo estoy primero, y soy para toda la vida. A tu medida, a tu medida es mi amor, a tu medida, a tu medida mi corazón. Música Música Mamita Música Quiero vivir, junto a tu corazón. Música Junto a tu corazón, yo conocí el amor, sin pensarte enamoré de un corazón, que se burló de mí, al final. Música Junto a tu corazón, yo me atreví a soñar, y a buscar entre tus besos la pasión, que siempre quise hallar, que murió junto a tu corazón. Música Siempre junto a ti, mi vida. Música 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 Junto a tu corazón, yo te entregué mi amor, para que si lo mejor de mí te di, y la ilusión perdí, junto a ti, junto a tu corazón. Música 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 Morir por ti, es mejor, que tu pienso, mamita. Música Y al recordarte cada noche, cada día Cada instante de mi vida, sin tus besos y agonía Yo quiero morir con tus recuerdos Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía, yo quiero morir junto a tu corazón En la tarde fría, yo me lo encontré Lo invité a mi casa y lo cobijé Fueron muchas noches, siempre junto a él Fueron mil promesas de amor y de miedo Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias muchacho de amor y de miel Rico, rico Todo fue muy bello, mientras él me amó Todo fue muy tierno, pero se acabó Y me siento sola, voy sola sin él Y extraño mis noches de amor y de miel Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias muchacho de amor y de miel De amor son mis ansias, de miel mis deseos Hoy me arrepiento de lo que pasó Fue maravilloso mientras existió Más tengo una pena al estar sin algo Y es que me hace falta su amor y su miedo Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias muchacho de amor y de miel Ay Sí Nadie como tú Nada como un beso Un beso de amor y de miel Un beso travieso Nadie como tú Nada como un beso Un beso de amor y de miel Un beso travieso Nadie como tú Nada como un beso Un beso de amor y de miel Un beso travieso Nadie como tú Nada como un beso Un beso de amor y de miel Un beso travieso Nadie como tú Tu mi amor Nadie como tú Un beso Un beso de amor y de miel Uy Tavieso Nadie como tú Sombrecito Nadie como tú Un beso de amor y de miel Uy Tavieso ¡Siii! Solo tú llenas mis ángeles, cariñito